A mi amor le ofrendé cariño toda la vida y le di el corazón jurándole amor eterno Ella en cambio fue tan cruel pagándome con traiciones burlándose de mi amor y destrozando a mi vida Si supieras que llorando pudiera curar mis penas y olvidarlas mis tristezas y amarguras de este mundo Yo agotaría la fuente de mis lágrimas tan puras y dejaré de quererte, tormento de mis tormentos Yo agotaría la fuente de mis lágrimas tan puras y dejaré de quererte, tormento de mis tormentos A mi amor le ofrendé cariño toda la vida y le di el corazón jurándole amor eterno Ella en cambio fue tan cruel pagándome con traiciones Burlándose de mi amor y destrozando a mi vida Yo agotaría la fuente de mis lágrimas tan puras y dejaré de quererte, tormento de mis tormentos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!